Hola, gente, buenos días. Bueno, hoy, ya que la habitan a estar, nos hemos podido dar el lujo de levantarnos un poquito más tarde, como a las 8. Para que vamos a entender que las 8 de la mañana, levantamos a las 8 de la mañana, es lo máximo. Lo máximo, porque en verdad, usualmente nos levantamos más tarde. Bueno, me estoy poniendo mi ropa a entrenar porque hoy día regresen, hoy día otra vez, hoy día me toca entrenamiento. Este, voy a estar en desayuno, voy a cenar con la Mayita. Y, ay, qué increíble es. Así te cuesta bastante, ¿eh? Entre la tarde y las 7 y las 8 es como, maje. Y eso solo pasa cuando tienes hijitas un poquito más grandes que por ahí, te aguantan. Pero cuando todavía son meditas como la Arita, es casi imposible. A no ser que, pues, una y otra vez que por ahí se van de largo, ¿no? Pero, bueno, a comenzar el día es... Hoy día va a venir Mayte, gracias a Dios, felizmente, porque hoy ya me colapsaba. Hoy ya tengo que salir igual, hacer un par de cosillas, y me va a caer súper bien. Mayte viene una o dos veces como máximo a la semana, la semana pasada. Y trato de, por lo menos que me encanta que sea, trato de que sea una sola vez a la semana como máximo, por un tema de ahorro también. Viene y me limpia todo, pa, 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 pa. Y me deja cocinado para dos días. Y así ya dos días y ya sé que no me tanto preocupar de la cocina que tiene. En realidad me pueden cocinar hasta tres días, ¿ah? Porque te dejan la comida congelada. Y la bajas con más. Hoy es un día bueno. Mira, miren, les contaba de estos gorditos. Estos de acá hacen que se me vea mucho más hinchada de lo normal. Oh, oh. Pero, puta madre, son de familia y les juro que nunca se las pregunten a mis hermanas. Oye, miren. Papel. Este papel es el que se come Lara. Se llena de saliva y se pega contra las cosas. Valentina ya empezó a destruir lo que era el juego, el... Eso era de mis hijas, pero ella lo quería como cama y se lo di. Y ya empezó a destruirlo. todas las cámaras las destruiré quiero mandarlo a hacer una como que más así como que son de materia y tienen todo chévere que tal la destruirán para la gente que le pasa lo mismo que a mí que ya me están escribiendo de estos borritos la cirujana me explicó me acuerdo cuando me operé no me acuerdo me dijo que uno primero tenía que hacerme unos exámenes para saber si eran glándulas mamarias o si era grasa pero igual es hereditario depende de los exámenes que te hagan te dicen si te pueden operar o no te pueden operar pero si son operables porque si me dijo, miren, es esto es lo que sufren lo sufro desde que era chévere no me podía poner como que strapless ojo que es lícito cuando estamos gorditas y obviamente eso se va bajando pero hay unos que son como están toda la vida, los que han tenido toda la vida no hablo para la gente que está como más o sea, si obviamente tienes sobrepeso si vas a tener estos rollitos porque son normales pero hay gente que lo tiene así esté flaca igual están ahí eso era lo que a mí me pasaba y me acuerdo que eso fue lo que me dijo la cirujana y colágeno en ayunas acuérdense que viene su pote su venidor yo tomo una de estas almas y y y y y